Hola a todas, yo soy Sinaí y les doy la bienvenida a mi drama live o dibujando mi vida más tarde que nunca chicas, pero ahí va Bueno, todo comenzó un 10 de agosto de 1994 cuando una hermosa pareja de enamorados tuvieron por primera vez a una hija un señor llamado Samuel y una señora llamada Fernanda me tuvieron a mí, que me llamaron Sinaí de chiquita fue una niña promedio, chiquitica, de 50 centímetros, hojona, con mucho pelo y bueno, sí, yo era la única niña recién nacida que salía con dientes así de grandes y feos pero bueno, de parte de papá fui la primera nieta y la primera sobrina y era la primera casi que en todo, hasta la primera hija pero de parte de mi mamá fui la nieta número 35 sí, la nieta número 35 porque en Portugal como que la televisión no existía y era internet, pues ni se diga A mis abuelitos nunca los conocí y nada más conocí a mis abuelas mi abuela materna nunca le entendí nada porque hablaba en portugués y mi otra abuelita sigue viva y la quiero mucho y la amo y es el amor de mi vida y por eso tengo su nombre cuando tenía dos años vivía una casota así súper bella, hermosa, preciosa y todo pero mi mamá y mi papá se hicieron mudar conmigo a un edificio, un apartamento donde creo que me moriré aquí cuando estaba en preescolar había un niñito que siempre siempre me fastidiaba y me mordía, me hacía caer y me hacía muchas maldades, de verdad que era muy malo y yo siempre lloraba con mi mamá porque me hacía mucho daño hasta que un día mi mamá me dijo algo así como que si sigues llorando te voy a pegar yo a ti y bueno, de verdad que fue muy triste pero después de lo que me dijo mi mamá yo me asusté, no quería que me pegara mi mamá y agarré unos tacos de madera, se los lancé en la cabeza al niñito y le rompí la cabeza y desde ahí me volví así como malvada en serio me volví mala y le pegó a todo el mundo después un día mi papá me llevó a la TV ahí ya tenía como 5 años y era un programa infantil que creo que se llamaba Mundo de Ilusiones y esta era una parte como de cocina y estaban haciendo la publicidad a unas dulces que se llaman pingüinitos de marinela no sé si los conocerán en sus países y bueno, ¿quieres? y eso entonces a mí no me habían dicho que tenía que decir que sí y yo odiaba esos dulces y dije no, gracias, eso a mí no me gusta y sí, mi papá tenía esa cara cuando dije eso y el director me sacó inmediatamente del set porque justamente ese era como en vivo o algo así y bueno, morí nunca más me llevaron para televisión realmente en mi primaria y en todos mis estudios de colegio estuve en 8 colegios diferentes fui muy inestable en ese sentido siempre, siempre me cambiaban y siempre fui la nueva de todas partes y realmente no me gustaba mucho encajar porque desde chiquita me costaba hacer muchos amigos y empezar desde cero era un poco difícil para mí pero del fin me terminaba acostumbrando un poco de mi colegio nada más conserve a un amigo que se llama Luis que lo estoy tratando de dibujar pero es que es muy bembon y se veía extraño por decir una mujer y de liceo, nada más liceo, bachillerato como le quieran decir nada más conserva a una sola amistad que es Fabiana que es la que ella misma se está dibujando y de verdad que son las únicas amistades que puedo decir que conservo del colegio y así como que bueno a los 12 años era un extraterrestre realmente tenía la pollina así recta que me quedaba horrible usaba lentes la nariz grande la sigo teniendo y tenía aparatos también tenía el cabello así largo como raspuncel en serio me llegaba como hasta los tobillos bueno, tobillos no estoy exagerando pero bueno me decían muchas sobrenombres feos y a mí me hacían sentir mal me decían Betty la fea, huesito de pollo, Betty espagueti se acuerdan de esos muñecos eran horribles luego me salieron espinillas y me traumé mucho porque pensaba que iba a ser cara de pizza luego a mi mamá en el bachillerato se le ocurrió la brillante idea de meterme en un colegio de puras monjas y era un colegio de puras niñas y las monjas al principio se veían todas amables y eso pero eran unos ogros y me decían no te pintes no te arreglas no te maquillas no, no, no eran puras restricciones y esos angelitos se convertían para mí en unos totales demonios y los odiaba de verdad que casi me vuelven loca hasta que me votaron del colegio y fui feliz cuando me votaron de ese colegio créanme las odiaba en esa misma época más o menos a los 14 años me volví así como rockera y me maquillaba así mucho de negro también me vestía mucho de negro me encantaba echarme como que demasiado hiperrimel y amaba la música bueno la sigo amando pero me gustaban así bandas locas y aunque a pesar de que las sigo escuchando ya me había cortado el cabello por cierto porque las mojas me obligaron a cortarme el cabello y me gustaba el rock, el metal el punk no me gustaba tanto y amaba Nightwish era mi banda favorita y bueno todavía la sigue siendo en cuanto al rock se refiere pero eso a mi mamá no le agradaba nada y me decían no te maquilles y siempre me regañaba y se ponía como un ogro como las mojas más o menos bueno así se ponía pero yo como una chica rebelde de toda la vida desde que nací le dije así como que esta es mi cara y si yo lo quiero lo hago y bueno así fue seguí maquillándome y mírenme hasta aquí llegué luego este se me olvidó contarles mi papá y mi mamá como todo trauma life se separaron porque eso es como que estaba de moda en esa época mi mamá decía no te quiero más y mi papá decía adiós y ya bueno no fue nada traumático para mí me compraron una computadora y luego fui feliz bueno estamos en la parte de la computadora estaba en unas vacaciones bien bien aburrida no tenía más nada que hacer y buscando cosas por internet y videos y cosas de esas encontré una cosa mágica 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 que se llama youtube si por primera vez encontré un video de youtube que me interesara que casualmente era de una famosa gurú que se llama Michelle Phan no creo que haya alguien que no la conozca y ella se estaba maquillando de Lady Gaga y de verdad que la amaba a pesar de que estaba en inglés y no le entendía pepino aprendí mucho de ella y estaba enamorada de lo que hacía luego de ver más y más videos me quedaba fascinada de las cosas que se podían hacer y las cosas que uno podía aprender que podía compartir con las personas y definitivamente me metí entre ceja y ceja de que yo quiero hacer videos de maquillaje de verdad que los quería hacer pero el problema es que yo no tenía cámara y eso me hacía muy 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 triste en serio no tenía ni una cámara de fotos nada más mi teléfono pero pidiendo cámaras prestadas y eso pude solucionar ese problema y hice mis primeros videos que no fueron los mejores de verdad que estaba aterrada pero bueno creo que queda uno que otro en el canal y si quieren pueden pasar a verlos y reírse de mí un rato un día mi tía tengo una tía que se llama Gaby y me dijo negrita vas a trabajar conmigo ella trabaja de maquilladora y yo le dije si yo quiero porque ella sabía que como que me estaba gustando mucho eso del maquillaje y me llevó un día a trabajar con ella y fue lo máximo fuimos a trabajar en comerciales de televisión y maquillábamos estábamos todo el día en el set retocábamos arreglábamos a los a los modelos también fuimos vestiburistas y yo realmente me quedé súper enamorada del maquillaje y también me llamó mucho la atención lo que se hacía en la parte audiovisual de los comerciales y si yo amo el maquillaje quiero hacer eso toda mi vida y créeme no he cambiado de parecer quiero hacer esto toda mi vida pero en Venezuela no hay como un edificio que diga universidad del maquillaje y eso me hizo muy muy triste porque yo quería estudiar una carrera universitaria no me quería quedar solo en un curso nada más así que en esos momentos de mi vida estaba como perdida no sabía qué hacer y quería era llorar realmente hasta que se me prendió el bombillo un día y dije bueno si me gustó tanto la parte audiovisual de las comerciales porque no estudio ciencias audiovisuales y lo puedo combinar con mi pasión que es maquillaje y yo sí y créanme fue una de las mejores decisiones que he podido tomar en toda mi vida y me encanta un día unos carnavales me acuerdo fui a la playa me invitaron y ese día conocí a Michael él se me acercó y yo así como que ¿quién es este? en serio le tenía así como ¿quién es ese? pero bueno tiempo después mucho tiempo después bueno no tanto pero sí un tiempo después empecé a conocerlo mejor y de verdad que quedé así como flechada por él ya estaba totalmente flechada por él me gustaba muchísimo él me gustaba y créanme no fue muy muy fácil estar con él pero bueno me acuerdo que las primeras cosas que me prometí a mí fue que iba a engordar con él pero ya verán lo que pasó después después de que él dijo que íbamos a engordar comíamos todos los días hamburguesa perro caliente pizza comíamos todo el tiempo en la calle mucha grasa Coca-Cola no me gusta Coca-Cola me gusta Lipton chocolates y cosas de esas y él empezó a engordar y a engordar y a engordar y a engordar y me dijo ¡eh! tú no engordas con nada y bueno por eso es que la razón de que me gordo es gorda también con YouTube pude encontrar más amistades y de verdad que las quiero mucho y es algo que yo aprecio porque no sé fue como una conexión muy chévere conocí gente muy chévere sigo conociendo gente chévere y de verdad que conocí a gente así tipo Irma tipo Carmen Cris y Maye y muchas otras chicas que me quedaron por fuera pero es que de verdad me daba mucho flojera dibujarla todas y por supuesto no me puedo olvidar de ustedes que ustedes también son parte de mis amistades ya no sé ni qué decir de verdad que ustedes las quiero mucho y de verdad que gracias a ustedes soy lo que soy ahora y y y y y y y y bueno también tengo que agradecerle a personas que me han ayudado a crecer y me han querido mucho como es mi papá, Daniel que es mi hermanito, mi abuela, mi mamá y su esposo, Michael que me ha ayudado muchísimo, Fabi y de verdad que sin ellos no soy nadie, mi corazón está flechado por ellos y bueno tampoco se me va a olvidar mi tía Gaby que sin ella no estaría estudiando audiovisuales realmente y eso se aprecia y la quiero muchísimo desde toda la vida Bueno si te gustó este vídeo suscríbete, dale like, si te gustó también te puedes darle suscríbete y le das like comparte este vídeo por todas tus redes sociales si gustas y de verdad que si quieres puedes comentar aquí abajo cualquier cosa que tú quieras, petición, sugerencia, todo lo que tú quieras este fue el pequeño resumen de mi vida que espero no haya sido tan largo de verdad que intenté resumirlo bastante lo más que pude pero es que dibujaba muy lento realmente Un beso gigante enorme a todas, nos vemos en el próximo próximo vídeo, bye Chau!